Continúan las quejas por deficiencias en la prestación del servicio de salud en Barranca Bermeja. Esta usuaria denuncia la forma como debió pagar el servicio de urgencia para que su esposo recibiera atención médica en una clínica particular. Vine a que me atendieran a mi esposo y me dijeron que no tenían falta de pago, que no podían atenderlo porque no estaban atendiendo. Nos dijeron que no, que teníamos que pagar consulta que son 45 mil pesos con el médico y que nos tocaba pagar inyecciones, en fin, todo. Estaba muy enfermo, fue cuestión de las dos de la madrugada que vinimos porque tenía problemas de cálculos. La usuaria expone a través de enlaces de noticias los trámites que ahora deberá adelantar para que le sea devuelto el recurso que pagó a la clínica. Yo vine a que me solucionaran y me dijeron que tenía que llenar ese formulario el cual me piden todos esos papeles que tengo que ir al banco y que tengo que llenar un formulario, que tengo que sacar una cuenta de cobro y que se demora un mes para que me cancelen eso. Dicen que a partir del sábado que yo trae a mi esposo, me dan 15 días para que ellos hagan la diligencia y si pasa de 15 días no me solucionan nada a mí. Pongo la plata y pierdo todo. ¿Se considera que eso es justo? No, para nada, porque yo sé que yo estoy pagando mensualmente ciento y para lo que le están cobrando a mi esposo y me están cobrando ahora los servicios que yo sé que yo estoy pagando. La usuaria no concibe como si está pagando un servicio en Café Salud esta EPS no pague y exponga así la vida de los pacientes.